Lunes, lunes inicio de semana y 24 de mayo, 24 días de este el quinto mes de este año 2021, un año difícil, un año que ha comenzado difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios con este problema de la pandemia, de este coronavirus, de este la SARS-CoV-2, pero también en temas de corrupción, los temas de corrupción y que van de la mano con los temas de inseguridad, que triste y lamentablemente la corrupción no se combate, que la corrupción, que a pesar, a pesar de que hay compromisos, de que en los discursos escuchamos, por supuesto que se va a combatir la corrupción, que se va a acabar con ello, la corrupción no para. A pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de las leyes, desgraciadamente, querido Vittorio, la corrupción es un cáncer que no tiene cura, es una pandemia que no, no tiene antídoto. Lamentablemente, así las cosas. Y por supuesto los temas de inseguridad imparables por el tema de corrupción, porque si no hubiera corrupción, por supuesto que se combatiría este tema de inseguridad. A los grupos criminales no se les permitiría que se empoderaran, no tendrían el poder que ahorita tienen en todos los lugares, en todos y diferentes, los diferentes rincones de nuestro país. El día de hoy vemos que los diferentes cárteles tienen el control de las diferentes plazas en los diferentes estados de la República, en los diferentes municipios, en los diferentes lugares, vemos cómo diariamente, diariamente asesinan, extorsionan, secuestran y hacen de todo y nada y nunca, lamentablemente, hay resultados positivos. Así, así las cosas. Este fin de semana en la costa michoacana, allá en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron asesinados el director, el director jefe de seguridad, y una persona más, un custodio, de El Cerezo, de El Cerezo de la Mira, allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por criminales que hasta ahorita se desconoce. Pero sobre este caso, sobre este caso, ya hay tres detenidos, cuando menos tres detenidos, los mismos que son funcionarios también, empleados del propio Cerezo. Se habla del subdirector jurídico y dos custodios de este Cerezo, allá en la Mira, en el puerto de Lázaro Cárdenas. Estos elementos, estos personajes, se señalan de estar involucrados en el asesinato, en el triple asesinato, allá en Lázaro Cárdenas. Repito, el director, el jefe de seguridad y un custodio más de El Cerezo de la Mira, en el puerto de Lázaro Cárdenas. Se desconoce de los actores materiales, se desconoce cuál haya sido el motivo, cuál haya sido la razón por el cual los asesinaron. tenían poco, el director, el director del Cerezo tenía poco de haber llegado, de haber tomado allí el control, la dirección de este Cerezo y pues le arrebatan la vida prácticamente pues llegando a tomar allá la dirección de este Cerezo. Se desconoce hasta el momento cuáles son las causas, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Hasta ahorita no han dado a conocer cuáles son los resultados de las investigaciones porque por supuesto que todavía no termina y no, tampoco se puede revelar por el momento cuál es el curso de estas investigaciones. Lo cierto, lo cierto es de que ya hay tres, tres detenidos responsables o involucrados en el asesinato, asesinato, triple asesinato de estos, de estas autoridades allá en Lázaro Cárdenas, las autoridades del Cerezo de la Mira. Y así, así como este hecho, se registran diferentes en los diferentes rincones de nuestro país, diferentes hechos en los diferentes lugares, municipios, estados de la República. Pero más se ve estos temas en donde la corrupción es la que reina. Y ahí está el caso. Ahí está este caso de comprobarse, de comprobarse que estos funcionarios, estos personajes que han detenido y se presume están relacionados con el triple asesinato. Esto es parte de la corrupción, es parte de este tema, de este cáncer, de esta pandemia que no se combate, la corrupción. Personal involucrado con criminales desde la propia institución, así como usted lo escucha. Pero bueno.